Para nadie es un secreto que las imágenes de terreno son ilegales en principio, pero además de eso son del orden público, son del orden penal. Y aquí en San Francisco de Macorí la Policía Nacional junto al Ministerio Público no van a permitir invasiones a la propiedad privada. Esto es una sociedad democrática, organizada y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la propiedad. Nosotros reiteramos que la Policía Nacional no va a permitir invasiones de terreno a la propiedad privada aquí en San Francisco de Macorí. Desde que llegamos aquí hemos combatido de manera exitosa ese tipo de situaciones y nosotros hemos decidido no permitir que invasores invadan, valga la redundancia, propiedades privadas e incluso propiedades del Estado, porque el Estado tiene su programa, tiene sus mecanismos de distribución de tierras y todo ese tipo de cosas son temas de Estado, que hay que respetarla y que hay que esperar que sea el Estado como tal que tome esta decisión. Eso es cuando se trata de terreno del Estado, pero cuando se trata de terrenos registrados de particulares, de igual manera no se va a permitir porque eso es un tema penal y es un tema de orden público donde la Policía Nacional tiene la facultad de que en el estado flagrante de la invasión, apresarlo y someterlo a la acción de la justicia. Ahí hay dos situaciones. La primera situación es la Policía Nacional como auxilio de fuerza pública para el tema de los desalojos por solicitud del abogado del Estado. Esa es una situación cuando se trata de terrenos registrados cuya instancia o cuya litia ha sido llevada ante el abogado del Estado. La otra situación es en el estado flagrante de la invasión de terreno, que ya les decía a ustedes que es un tema penal, que es un tema de orden público donde la Policía Nacional tiene toda la facultad legal de actuar y de someterlo a la acción de la justicia conjuntamente con el Ministerio Público para ser traducido a los tribunales y le colocan las acciones de rigor.